Con la lamentable noticia del momento, porque al menos 40 viviendas destruidas y cerca de al menos 1.000 evacuados. Deja hasta el momento un incendio en la comuna de Parral, región del Maule. La ONEMI ha entregado más detalles al respecto. Nos informa Héctor Safia. ¿Cómo estás? Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Felipe León. Así es, nos hemos trasladado hasta la Oficina Nacional de Emergencia para conocer lo que es el balance que realiza la ONEMI respecto de lo que es la contingencia de los incensos forestales que están afectando en estos momentos a la séptima y octava región del país. Nuevamente parece que la pesadilla de los incendios forestales no acaba y nuevamente se ven zonas extensas forestales afectadas por estos incendios. Esta ocasión afecta la zona de la región del Maule, en especial Parral, la zona de Catillo, donde lamentablemente son cerca de 3.500 las hectáreas que han sido azotadas por estos incendios forestales y donde se ha debido evacuar preventivamente hasta cerca de 4.000 personas. Han habido etapas de evacuación que comenzaron con las termas de Catillo, con 180 personas en primera instancia, después 400 personas de la zona de San Alberto, para llegar cerca de lo que es este horario a 1.000 personas más. Avanzando la noche, se podría llegar a las 4.000 personas evacuadas en esta zona de manera obligatoria. Esa es la indicación de la autoridad. Y mientras se desarrolla esta evacuación, las fuerzas policiales, tanto uniformada como civil, además del ejército, estarán patrullando para evitar saqueos y otro tipo de delitos en esta zona evacuada. Vamos a escuchar lo que fue el balance de los directores de CONAF y ONEMI, que compartieron hace unos minutos con nosotros. Tras analizarse la proyección del fuego y el viento, también se determinó preventivamente, en forma obligatoria, iniciar a las 23.30 la evacuación de la localidad de Catillo, que se estima aproximadamente hasta 4.000 personas. Esperamos estar trabajando con dos aviones grandes y, adicionalmente, se ha agregado y se llega durante la noche un equipamiento para aplicar retardante a las viviendas que estaría llegando de madrugada al sector. La zona más afectada y que está en peligro es precisamente la zona de Catillo. Para mañana, la CONAF tiene preparado un contingente aproximado de 390 personas que van a estar dispersas en lo que se refiere a las brigadas, a las maquinarias, también los camiones aljibes, los helicópteros y aviones que combatirán estos incendios forestales. Es la información que desarrollamos en estos momentos desde la Oficina Nacional de Emergencias con estos incendios que afectan a la séptima y octava región. Felipe León. Héctor, por supuesto que agradecemos las informaciones con el detalle de lo que ha entregado a la Oficina Nacional de Emergencias hasta ahora de la noche.